Compañeritos, vamos a ver el tema biomoléculas orgánicas. Orgánicas, sí, se dice así, orgánicas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salió ese término orgánico? Se usa en muchos contextos y todo, pero en biología y química se refiere a lo que está en los organismos vivos. ¿Sí? Por eso se usa el término orgánico y lo inorgánico es lo que no abunda en los organismos vivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿O no? Bueno, entonces, fíjense muy bonito. ¿Eh? Fíjense. En este momento vamos a ver, vamos a ver lo que corresponde a los grupos de biomoléculas orgánicas que son cinco principales. Primer grupo, carbohidratos. Segundo grupo, proteínas. Tercer grupo, lípidos. Cuarto grupo, grúpido, perdón. Grupo vitaminas. Y quinto grupo, ácidos nucleicos. ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Déjenme poner un mensaje aquí en el chat. ¿Qué? ¿Qué? Foto. Mientras se disfruten el tercer concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Bueno, entonces están los ácidos nucleicos muy bonitos como punto final. Son cinco biomoléculas que vamos a estudiar. Hay más. Hay más. Hay hormonas y bla, bla, bla. Neurotransmisores. ¿No? Glucoproteínas. Bueno, están. Y casi todos están englobados en estos cinco grandes grupos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos. Vamos a empezar con los carbohidratos. O como dicen los españoles, hidratos de carbono. ¿Sale? Dicen hidratos de carbono ellos. Bueno. ¿Qué son los hidratos de carbono o carbohidratos? Se les conoce también como glúcidos. Glú, 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 glú. Los azúcares. De manera coloquial. De manera errónea. De hecho, porque no todo lo que es carbohidrato es endulzante. Los azúcares se conocen porque son endulzantes. En fin. En su formación, ¿qué intervienen? Átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se llaman carbo. Por el carbono. Hidro, hidratos. Por el oxígeno, atos por el oxígeno, hidro, por el hidrógeno, perdón. Se derivan de dos grandes grupos de compuestos orgánicos que son los aldeídos y las cetonas. Los aldeídos producen, algunos de ellos, olores agradables. Y las cetonas son similares a la acetona que usan las mujeres. De hecho, la acetona es una de las primeras cetonas que es otro grupo de hidrocarburos que luego al oxigenarse y carbohidratarse y al ponerse, perdón, grupos carboxi en la molécula, como vamos a ver a continuación, se transforman en carbohidratos. ¿Dónde se obtienen? ¿Cómo se producen los carbohidratos en la naturaleza? Los carbohidratos se producen gracias al sol. La energía solar produce en las plantas las reacciones de la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis, la planta toma algunas sustancias como aldeídos, como cetonas, para transformar esos aldeídos, esas cetonas, en azúcares. Entonces, si no hubiera energía, esa energía luminosa, no, esta reacción no se podría llevar a cabo y no habría carbohidratos y no habría alimento para nadie y no existiríamos ninguno de los seres vivos que estamos en el planeta. Entonces, a través de la fotosíntesis, llega la energía a una estructura dentro de la planta que se llama cloroplasto. En el cloroplasto hay dos fotosistemas, dos lugares en donde se hacen las reacciones, en los tilacoides y en el estroma, de estos que son los cloroplastitos. Todo esto es un cloroplasto completo que está dentro de una célula. Bueno, entonces aquí llega la luz solar y empieza a promover un conjunto de reacciones que van a producir carbohidratos a partir del dióxido de carbono. Fíjense qué maravilla. Entonces, compañeros, estos carbohidratos se producen a partir del dióxido de carbono que hay en el aire, dióxido de carbono que los animales eliminamos y que aprovechan las plantas. ¿Qué hacen ellas? Hacen azúcares y liberan oxígeno. ¿El oxígeno a dónde va? A las mitocondrias. Las mitocondrias que eliminan agua y dióxido de carbono. Agua y dióxido de carbono, ¿a qué le sirve? A la fotosíntesis. En presencia de la energía eléctrica que producen azúcares y oxígeno. Y otra vez, es un ciclo donde se producen azúcares. Estos azúcares viajan a otras estructuras celulares que se llaman mitocondrias, tanto de la misma planta como de los animales que se comen a estas plantas. Y ahí, estos azúcares sirven para la verdadera respiración. La verdadera respiración no es el intercambio de gases de inhalar y exhalar. Esa no es la verdadera respiración. La verdadera respiración se lleva adentro de las células en una estructura que se llama mitocondria, donde a partir del azúcar que producen las plantas, más el oxígeno que producen las plantas también, entran hasta la mitocondria. Ahí, esa glucosa, esa azúcar llamada glucosa, principalmente, por un proceso que se llama respiración intramitocondrial, libera ATP. Y el ATP, vuelvo a repetirlo, es la molécula que verdaderamente aporta energía a todos los seres vivos. Bacterias, plantas, hongos, parásitos y animales, incluyendo al ser humano, es el que nos da la energía. Porque tiene esto, 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 esto que significa ATP, significa que tiene tres átomos o tres grupos fosfato, donde hay en el centro un átomo de fósforo. Cuando ese fósforo, cuando uno de esos tres fósforos del ATP se rompe, se libera, genera calor, como si fuera una explosión. Se rompe el ATP, se transforma en ADP, porque elimina un fósforo, esa eliminación, esa ruptura, genera una descarga de energía impresionante. Y esa energía es la que necesitan los músculos, el cerebro, las neuronas, los órganos de los sentidos, el sistema inmunológico, el sistema retículo endoplasmático dentro de la célula. Necesita esa energía a la que necesitan las células, las células conforman los tejidos, los tejidos, los órganos y los órganos y sistemas y aparatos a todo el cuerpo humano o el cuerpo de los seres vivientes. Entonces, este ATP así se produce. Si no hay glucosa, si no hay fotosíntesis, no hay respiración. Si no hay glucosa, si no hay glucosa, que es un azúcar y oxígeno, no hay respiración. ¿Quién produce glucosa y oxígeno? La planta. ¿Quién produce ATP? La mitocondria. Y es un ciclo hermoso, es algo impresionante, es algo... Y yo sé cómo, no sé cómo los científicos no creen en un poder superior llamado Dios, pero bueno. De hecho, un día me andaban corriendo por el labio de Dios en las clases. Pero a mí me alegor. Bueno, ¿dónde se encuentran concentrados? En mayor cantidad. ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son las especialistas en producir glucosa? Las plantas, por eso muchas de ellas, la acumulan en forma de disacáridos, como la sacarosa, como la fructosa, como la rhamnosa, la galactosa, la rhamnogalacturonana. En fin, muchos azúcares no solamente producen glucosa, producen una cantidad impresionante de azúcares diferentes, como el almidón, por ejemplo. Que se almacena principalmente en los granos de maíz, trigo y esas cosas. Son almidones, son azúcares también. Algunos azúcares no son tan dulces. El almidón no es dulce. La fructosa sí, la sacarosa sí, la glucosa también. Pero principalmente la sacarosa, que es la que usamos. Si ustedes van a la tienda y piden un kilo de azúcar, están pidiendo, en términos químicos, un kilo de sacarosa. Nada más que si yo voy con la tienda y le digo, ¿me deben de un kilo de sacarosa? Agarré una tabla con un clavo en el centro y me empieza a corretear. Porque piensa que se lo estoy. No sé, lo estoy ofendiendo o algo, porque pues así estamos. ¿Qué estamos haciendo en el rancho? No sabemos, pero bueno, y menos porque nos dio el quimiquín. Entonces compañeros, por eso pongo esa imagen. De esas que son todas, son frutos derivados de las plantitas. Algunos son más dulces que otros. Pero no quiere decir que no tengan acumulaciones ahí importantes de diversos azúcares. Y como les dije, solamente un grupo limitado de azúcares, que son los disacáridos. Sobre todo, de algunas pentosas y algunas exosas. De esos disacáridos son formados por monosacáridos, que se llaman exosas por un lado, o pentosas por otro lado. Son los que tienen ese sabor dulce. La mayoría no tiene sabor o inclusive puede llegar a ser ácido. Pero bueno, las plantas acumulan, por ejemplo, hasta el coco. El agua de coco es dulcecita. ¿Qué decir del jugo de la uva y del jugo de todo lo demás? Ahí vemos unos aguacates que el aguacate es un fruto. Además que nosotros a los frutos que no son dulces les llamamos verduras. Pero botánicamente son frutos. Son frutos que no tienen sabor dulce. Tampoco los kiwis tienen mucho sabor dulce, son más ácidos. En fin, entonces ese aguacate, por otras rutas metabólicas, en lugar de acumular enormes cantidades de glucosa, acumula impresionantemente enormes cantidades de lípidos saludables sobre todo para el organismo. En fin, entonces por eso pongo esa imagen ahí. Los carbohidratos, compañeros, se dividen en tres tipos. Los monosacáridos, según lo largo de su molécula, el tamaño de la molécula, monosacáridos, es decir, una sola molécula completa, ¿sí? Oligosacáridos, dos o más moléculas unidas entre sí, pueden llegar hasta 10, de 2 a 10 monosacáridos. De 2 a 10 monosacáridos. La unidad básica es el monosacárido. Si muchos monosacáridos se unen, forman oligosacáridos. Si son más de 10 monosacáridos los que se unen, ya le llamamos al azúcar polisacárido. Esta clasificación es por el tamaño de la molécula. Entonces, una sola moléculita individual monosacáridos, dos o más oligosacáridos, más de 10 polisacáridos. Es igual, acá en la escuela, un solo individuo es un alumno, dos es una pareja, tres es un trío, y ya más de 10, pues ya es un grupo, pero siguen siendo que, individualmente son alumnos, igual en química. Muchas veces en química, así clasificamos a las sustancias. Entonces, cuando son, cuando es una sola unidad de ese compuesto, se le pone el prefijo mono. Mono, mono quiere decir uno, monosacárido, una molécula de azúcar. Oligo quiere decir algunos, y poli quiere decir muchas. Y en química, lo oligo, en el caso de dos azúcares, incluye de dos a diez monosacáridos. Si la molécula está hecha de más de 10 monosacáridos, unidos por enlaces, como encadenados, ya se forma un polisacárido. Entonces, hay monosacáridos, una sola molécula, oligosacáridos, son de dos a diez moléculas de monosacárido, y tres. El tercer grupo son los polisacáridos. Bueno, continuamos en un momento, compañerines.